¡Hola amigos! ¿Cómo están? A los 3 minutos, Ramón Sosa, uno de los mejores de la cancha, metió un centro al corazón del área que Rodrigo Ogarro bajó para Francisco Piscini. Entró como Pancho por su casa y la empujó con un zurdazo que dejó sin nada que hacer a Marcos Ledetma. 10 minutos más tarde, a partir de un tiro de esquina, llegó el segundo gol. La pelota desfiló por todo el área chica a media altura hasta llegar al segundo palo, por donde entró el uruguayo Michael Santos para concretar el segundo gol.